Recuerdo ya por los setenta, una canción que fue realmente de gran impacto aquí. Que decía, a ver si la recordamos juntos. ¿Cómo te diré que aquella flor que era este amor se marchitó? Que el pájaro de sueños que tuvimos ya voló. Que el vino estimulante del deseo se acabó. ¿Cómo te diré que ya mis ojos se cansaron de llorar? Que ya mis brazos se durmieron de espera. Crucificado en la agonía de tu adiós. De tú tal vez, o de tú quizá. ¿Cómo te diré que ya no hay leña en el árbol de la fe? Que el amor taja del recuerdo me provee. Que ya en la tumba del pasado me acosté. ¡Ay, cómo te diré que aquel amor que había lo perdí! ¡Ay, cómo te diré que ya no quiero más saber de ti! ¡Ay, cómo te diré que ya no hay leña en el árbol de la fe, ¿no? Que ya la mortaja del recuerdo me provee. ¡Sí! Y que también en la tumba, en la tumba del pasado ya me acosté. ¡Ay, cómo te diré que ya no hay leña en el árbol de la fe, ¿no? Que ya no hay leña en el árbol de la fe, ¿no? Que ya no quiero más saber de ti. Que ya no quiero más saber de ti. Que ya, que ya no quiero más saber de ti. Y que ya, que ya no quiero más saber de ti